buenas noches qué tal qué tal el doctor médico licenciado psicólogo pero acá más que nada habla el psicoanalista de montevideo uruguay fernando otero tengo más de 1500 vídeos este muchos son sobre fútbol y muchos sobre psicoanálisis acá voy a hablar de más que nada del psicoanálisis algo que lamentablemente para los intereses de muchos países europeos o casi todos podríamos decir el psicoanálisis está ni siquiera en pañales tremenda herramienta para poder saber de qué estamos hablando cuando hablamos de lo que está pasando con una persona o de qué se trata esto de lo que dice lo que no dice la verdad de la de la milanesa como decimos por acá yo sinceramente o sea verán ahí entre los 1500 vídeos y capaz que iba a llegar a un millón y no iba a hablar del fútbol de europa yo no hablo de europa no para mí no es importante europa lamentablemente digo para los intereses europeos ojalá digo seamos muchos que no que crea creemos y me parece que es fundamental que nos demos cuenta que es mucho más importante en todos sentidos sudamérica no áfrica asia pero digo porque todo esto porque muchos vecinos compatriotas etcétera han comprado la pastilla y han reforzado de esa manera algo que bueno que es impresentable porque o sea vos a un país lo podés beneficiar con algo porque te da mucha pena a guatemala palestina no siempre digo lo mismo no esos países que no se benefician pero puede beneficiar con una cosa porque lo ves mal o sea capaz que obviamente tenés que dar prioridad a esos países y uno puede decir no claro porque españa claro como está muy mal le tienen que dar un beneficio está bien dale uno porque es digo si no no o sea si no nunca van a existir y uno dice no que por lo menos estén ahí presentes en el fútbol porque a ver si soy claro o sea porque uno dice no pero salieron campeones no pero campeones de que dale 50 cupos a sudamericanos y dale dos a europeos que se eliminen entre ellos dale toda la publicidad a sudamérica y no le des publicidad que parece un virus dale toda la plata a sudamérica que se la robaron toda y no se la des a europa que son los que lo robaron entonces digo así puedo estar horas hablando no no les des la la cabeza de serie hay que darse las a los verdaderos del fútbol entonces obviamente son impresentables por donde se los mire o sea con todo respeto soy de sangre española tengo amigos españoles pero digo no por eso le voy a hacer los mandados o sea no pueden comparar españa no existe en ningún sentido pero estoy lleno de alcahuetes acá que están reforzando permanentemente no hay que mirar ni siquiera o sea a ver si soy claro si angola tiene un jugador ahí ellos van a o sea en el cuerpo técnico de españa que no existe en el fútbol o sea no digo un campeón de toda la vida como ha sido uruguay argentina brasil españa que no existe van a aceptar que lo que en el cuerpo técnico de angola le estén controlando a ver qué hacen con sus jugadores impresentable vinieron acá con ron araujo pero por favor no tienen vergüenza no tienen vergüenza ellos pero más que nada los uruguayos permitiendo ese tipo de cosas no pero es todo así no es todo porque o sea no es por donde lo miremos ha sido beneficiado no o sea uno dice ojalá no exista más para los los que le dan el poder que van a ir a darle los jugadores a darle el poder platita platita plata 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 que es un círculo no el círculo la publicidad va para ellos si los jugadores van para ellos la plata van para ellos no mi hijo que vengan para acá a ver si soy claro o sea angola marruecos que lo tienen ahí marruecos no controla los medios españoles a ver qué se dice y todos los medios desinformativos son de marruecos para arruinar el fútbol español quiénes son los españoles para venir a controlar a hablar de fútbol sudamericano está lleno de vendepatrias sudamericanos vergonzosos que una vez se tienen que dar cuenta unos prostitutos unos prostitutos regalando lo más importante por dos pesos que se lo metan en el bolsillo este señor o sea yo no voy a a ver no es un paciente mío y ahí lamentablemente obviamente yo conozco atendí por durante la pandemia sé lo que es o sea tienen que o sea tienen que llegar el momento en que le den prioridad lo psicológico ahí es todo médico y los médicos o sea es un círculo no yo no voy a hablar de ese tema porque ya me han bloqueado el canal y entonces digo no puedo decir las verdades pero digo la verdad a medias que tengo que decir es que digo psicoanalistas yo no conozco uno que me o sea que me haya deslumbrado hace 23 años que estudio psicoanálisis no conozco un psicoanalista español que me haya llamado la atención uno conozco algún italiano franceses más allá de Jacques Lacan después ya los otros son porque aportaron una cosa en Gran Bretaña etcétera pero después no existe Europa entonces los psicoanalistas del mundo argentinos, uruguayos, chilenos brasileros, paraguayos venezolanos, mexicanos somos los que tenemos que atender con el psicoanálisis a los países que no 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 lamentablemente están en la edad de piedra este señor yo no lo voy a a ver si soy claro no le voy a hacer un diagnóstico uno puede decir es un pobre machista solamente no o sea acá hay una serie de cosas que no no me voy a poner a ver un psicopático que es una persona que se lleva el mundo por delante que es una impulsividad con dos patitas cero tolerancia a la frustración un acting no mide las consecuencias o sea hace lo que se le antoja o sea si va incorporando a alguna medida es porque sabe que eso zorramente la hace porque eso le conviene pero nunca porque porque el otro valga los otros no valen imaginen lo que puede hacer este pobre señor vergonzoso con las mujeres yo hace poco justamente el último youtube que subía acerca del fútbol femenino hablaba de la reivindicación de la importancia y de la defensa del fútbol de las mujeres que es fundamental que se le apoye o sea si uno dice bueno justamente tenemos que apoyar a los países sudamericanos a los países centroamericanos a los países africanos a los países que el imperio ha dejado fuera a esos son los que tenemos que centralizar y que bueno que vaya un europeo a cualquier campeonato uno el mejor y de repente para que no que no falte pero Europa no Europa no en lugar de hacer todo al revés los jueces son los ponen ellos el bar lo ponen ellos lo que el reglamento quienes son la pelota los equipos el fútbol la publicidad o sea quienes son entonces digo es vergonzoso a todo esto se suma que bueno que obviamente por los monitos pobres pobres monitos que bailan al son del dinero repiten como payasos lo que ellos les piden que digan y pasaron o sea algo de vergüenza tendrían que tener cuando dijeron que esta jugadora que le faltó el respeto de la peor manera la la basurió la la pisoteó adelante porque o sea este tipo tiene que saber que estaba en la televisión y hay mucha gente que lamentablemente sigue cayendo en lo que le venden el humo que le venden estos de la fifa y todo los vende humos estos o sea un millón que otro de personas tenía que estar mirando ahí y este loco no se cuida ni a una así imaginen lo que pueda hacer este tipo cuando no hay una cámara no hay una persona un testigo o sea las mujeres deben haber aceptado muchísimo agachando la cabeza por el tema del poder por eso esta mujer no reaccionó pero uno la ve cuando pasa lo que pasa y el tipo o sea obviamente cero cero sentimiento de culpa el psicopático capaz que puede sentir algo de culpa este cero cero impresentable bueno entonces vamos a escuchar un poco esto mire o sea a mi me da vergüenza ajena bueno estamos ante un hecho histórico uno de los lo puse a cero setenta y cinco días más felices del fútbol español campeona del mundo una barbaridad para esto llevamos trabajando mucho tiempo en la red federación española de fútbol y nos sentimos orgullosos pero también hay un hecho que tengo que lamentar y es pues todo lo que ha ocurrido entre una jugada una cosa que tengo no que lamentar lo tengo que lamentar me corresponde porque me lo dicen y le pasó acaba ya empieza diciendo con una jugadora y él que tiene que ver la jugadora o sea o si que fue peor que la basuriera que la tratara como un trapo de piso o lo que está diciendo ahora lo que pasó entre una jugadora y él que hizo la jugadora que no le dio una piña o no sé que no lo denunció eso vergonzoso este tipo la cara habla sola con otras sí porque tenés que decir que igual que con otras y donde pues seguramente me he equivocado lo tengo que reconocer escucharon no seguramente es muy probable capaz que me equivoqué y ahí sigue diciendo escuchen de vuelta si quieren seguramente me he equivocado es muy probable acá es lo mismo decir capaz que hasta pude haberme equivocado yo que sé porque me hacen decir esto y bueno lo tengo que decir acá viendo o sea mira para el costado porque a ver de dónde saca un poco más de inventiva en algún momento en lo paraverbal lo preverbal ven alguna impresión de dolor de arrepentimiento ¿lo vieron? cuando le da el beso se sigue riendo y después se toca las partes íntimas festejando la culpa que le generó todo ese momento que pasó porque en un momento de máxima efusividad sin ninguna mala intención sin ninguna mala fe pues bueno sin ninguna mala fe le desnudas a una muchacha la toqueteas le besas tenés sexo sin ninguna mala intención ¿no? qué vergonzoso por Dios ocurrió lo que ocurrió yo creo que ocurrió lo que ocurrió algo que pasó él estaba ahí y bueno algo lo hizo que pasara pero él no tuvo nada que ver ¿se dan cuenta? ocurrió lo que ocurrió no fue lo que él hizo fue algo que se dio le toma el pelo a la gente le ven en la cara ¿no? de manera muy espontánea sí por eso cuando es espontáneo te está hablando de el borracho el loco el enfermo mental el el que está con máxima bronca esa es la verdad repito si me la fe por ninguna de las dos partes ¿no? de las dos partes la involucra la muchacha ¿cómo? ¿qué hizo la muchacha? ¿mala fe de la muchacha? ¿qué hizo? ¿que no te mandó preso? no tiene vergüenza ¿no? a partir de ahí pues bueno aquí no se entendía pues porque acá no se entendía acá no no se entiende qué pasó no, no, no pero vinieron a decirme y yo tengo que dar la cara hasta el presidente creo que es el presidente ¿no? el español que dijo la verdad que no conforman la respuesta no son ni presentables no tiene vergüenza algo natural algo natural que le baje los pantalones algo natural que le toques las partes íntimas algo natural que le falte ese respeto eso es natural presentable todavía acá dijeron pasaron como que ella había porque le hacen decir lo que quieren ¿no? y alguno salió algún papanata salió a decir que ella dijo no no es para tanto era toda mentira todas mentiras a ver escucharon eso ¿no? vamos de vuelta lo veíamos algo natural normal que le bese la boca a una jugadora eso es natural ¿en qué país están? yo no lo veo ni en África ni en India ni en Afganistán ni en ningún lado esto que a una jugadora o sea el jefe a los empleados a las empleadas le puede tocar lo que quiera porque tiene un lugar de poder vergonzoso este tipo mal y para nada repito con ninguna mala fe pero afuera parece que se ha formado un revuelo entendieron ¿no? afuera se formó un revuelo ahí no para él nada en absoluto cero culpa cero arrepentimiento es lo normal yo le beso hago lo que quiero con mis jugadoras ellas están ellas son esclavas mías yo soy superior a ellas ellas tienen que estar subordinadas a mí tienen que quedarse calladas porque si se quejan las echo eso está diciendo este tipo desde luego si hay gente que se ha sentido por esto dañada tengo que disculparme es vergonzoso la verdad impresentable como a otros les molestó me tengo que disculpar lo tengo que hacer no es culpa mía lo dejo por acá porque ya sinceramente es impresentable un saludo